Amigos, vlog día número 2, miren como lo arrancamos, estamos en los boxes del equipo Redwood de Max Rappen y el de Checo Pérez se va a escuchar así, vamos a estar con mucho quilombito, espero que les guste no podemos estar con cámara, no podemos hacer un par de cosas, estamos limitados pero por cuestiones obvias, porque estamos dentro del taller, estamos en un lugar muy privilegiado así que ahora lo que vamos a hacer es tratar de mostrarles más o menos lo que se hace en cada una de las paradas en boxes se practica mucho el tema de la velocidad de los cambios neumáticos, la entrada y salida del coche y bueno, acá están trabajando los ingenieros, los pilotos todavía no llegaron la gran mayoría es el primer día, es el día de las prácticas, así que bueno, nada, espero que les guste el vlog voy a hacer muchas tomas, así que disfrútenlo Bueno, como les decía, estamos adentro del box más cotizado, creo, con todo el equipo Redwood como les dije, a los pilotos todavía no los vimos, pero estamos en una experiencia espectacular yo quisiera mostrarles más, pero bueno, hasta acá nos permite que les guste un montón tener la imagen de los monoplaza acá, bien serio, bueno, el equipo Sensación y el maldito Max no para de ganar todo, pero bueno, ahí se nos viene una práctica, creo, así que vamos a tratar de captarla ahí va la práctica, eh amigos, cambio de neumático como siempre, agradecerle a ESPA, que son los que nos consiguieron venir a poder grabar este vlog que ustedes están viendo, sin ellos no hubiera sido posible gracias a mi equipo, gracias al jefe, que también les mandaron un aso muy grande y como ya saben, la carreta la van a poder ver por Star Plus así que, amigos, vamos a seguir haciendo este vlog ahora estoy aprovechando para meter todas las tomas que pueda acá dentro de boxes, porque después no sé si vamos a poder volver a ingresar y voy a tratar de mostrarles todo lo que prometo bueno, amigos, esto es una locura no solo porque pudimos entrar a boxes sino que dentro de la escudería más picada de todas ahora estamos yendo a hacer lo mismo con la escudería Haas que nos permitieron ingresar no nos dejan filmar todo el ingreso y dentro del taller pero sí nos dejan en lo que vendría a ser las calles de boxes casi todos los equipos lo que están haciendo es práctica de cambio de neumáticos y no mucho más piensen que hoy es día viernes hoy arrancan las prácticas y bueno, arrancamos desde muy tempranito acá se nos está siendo difícil para varias cosas como por ejemplo para aprender stream pero bueno, creo que este vlog va a valer la pena bueno, amigos, nos encontramos en el Paddock Club esto es como una especie de paddock en el cual te llevan a hacer como una especie de recorrido al circuito lo haces en un vehículo todavía no me enteré en cuál se lo vamos a estar mostrando y vamos a recorrer el circuito vamos a darle una vuelta seguramente con gente que tiene el VIP no sé si se puede pagar por este servicio pero bueno, vamos a poder darle una vuelta al circuito de Miami ahora les voy a mostrar es una cola bastante larga pero a nosotros nos vienen a buscar de Formula 1 así que nada sigue de esta manera la experiencia bueno, amigos, lo que van a ver ahora es un track tour eso que estamos viendo ahora mismo detrás de su camión hacia los cuales va la gente sentada es un tour que no está incluido ni siquiera en los que pagan un pago ¿saben cuánto cuesta el pago? 12.000 dólares y ni siquiera pagándolo van a poder acceder a esto esto obviamente fue una invitación de la Formula 1 en teoría es para gente VIP y demás nosotros vamos a poder acceder vamos a poder darle una vuelta completa al circuito así que hoy se van a llevar una experiencia que yo no sé si se vio en un vlog esto ¿saben que me gusta eso de fui el primero en esto, el primero en lo otro el primero en aquello? bueno, me hubiera gustado streamearlo pero no creo que se pueda así que lo van a poder ver ahora a través del vlog espero que lo disfruten espero que les guste y bueno, veremos qué sale más allá de agradecer a la ESPA Star Plus que nos dieron la posibilidad hay que agradecerle a esta persona que fue la que nos consiguió el tour para poder hacerlo Janice, presentate se viene la vuelta al circuito de Miami amigos esto es una locura estamos haciéndolo en un camión que va bastante rápido para lo que es o sea, estamos viendo un trailer esto bueno amigos el gimpal con el viento se dobla un poco así que si tenemos unas vibraciones o algo, ya saben justamente por esto estamos teniendo un acceso que es prácticamente imposible amigos muy poca gente en el mundo puede acceder a esto espero que lo estén disfrutando la idea es compartirlo con ustedes bueno, acá ya estamos en unos sectores bastante más bien tienen hasta piscina amigos bueno amigos después del recorrido zarpado que vamos a hacer ¿qué es lo que nos queda? vamos a pasar por los boxes por cada una de las escogerías ¿qué estamos pisando? la salida de los boxes estamos acá amigos en el corazón de donde pasa todo el equipo Haas de Magnussen el equipo en el cual estamos todos ahora el equipo de Kiko muy fachero muy fachero el verde ayer nos pasó Botas por al lado con su look ochentoso corredor de Fórmula 1 al estilo Damon Hill Yuki Tsunoda y Richardo que ayer a Richardo lo tuvimos jugando al fútbol americano el equipo Williams Sashan Ide Albón Gangui y la persona que ayer intentó asesinarme con su monopatín Esteban Ocon ex compañero de Fernando Alonso acá el team de Fernan Flo denle like para que Fernan lo vea y acá la que todos quieren ver la cual bancamos desde el año 96 la mejor etapa para mí era Fórmula 1 por muchísimo afano del 96 hasta el 2010 de lo que pude ver obviamente porque los que vieron correr a Ayrton Senna seguramente deben decirte no, la época de Senna fue mi lo mejor no me puse a protetor solar debo estar completamente quemado pero miren donde estamos yo siempre fui un fanático enfermo de Ferrari hasta que dejé de ver Fórmula 1 hace mucho tiempo y lo que tiene en especial es que por primera vez Ferrari va a utilizar el color celeste le pido a los que recuerdan son memoriosos si no alguna vez Ferrari utilizó el color amarillo casi seguro pero no quiero decir algo que no es entonces les pregunto a los fanáticos de la F1 que tienen mucha memoria si alguna vez Ferrari usó el amarillo en alguna carrera no sé si ni mola pero leve recuerdo veremos estamos en la escuelita Haas donde nos van a hacer la presentación nos van a hacer un tour por dentro del garaje que va a ser nada más y nada menos que dejo a tu parte leyenda total del automovilismo así que espero que les guste vamos a ver quien puede encontrar que no recuerden que hay muchas cosas que son top secret entonces vamos a tratar de gustar lo mayor posible dice que tienen que estar todos conectados a la radio y que es muy importante mi radio normalmente está aquí no está aquí pero este es el lugar donde estás rechargando dice que está recargando es el que él usaría usualmente miren la máquina ahí tienen los nombres ahí tienen los nombres justo están pasando pruebas pero no son no son los de Fórmula 1 son estos mismos que ven acá este es todo el trabajo de boxes que realiza el equipo ¿qué es de fibra de carbono? le pregunté le pregunté a Fiti Palli amigos esto es muy muy ligero miren lo que es súper súper ligero el material nos dieron permiso para filmar esto que es el sistema de RS amigos el de apertura el aerón trasero una locura bueno increíble todo lo que estamos viendo todo lo que estamos viviendo es una de las mejores experiencias de mi vida junto con el mundial creo que está ahí palo a palo debo ser un agradecido con la vida y con todos ustedes por lo cual les mando un abrazo muy grande gracias también a la gente que nos banca a los que nos ven en otras plataformas como en Kik sepan que todo esto es para ustedes espero que lo disfruten que los que yo en algún momento fui como ustedes que mi sueño fue ver la Fórmula 1 cuando todavía le daba muchísima más bola que ahora y bueno hoy quizás 15 años después pude realmente venir a ver una carrera de Fórmula 1 y verlo de esta manera que me parece algo totalmente espectacular espero que ustedes también les haya podido mostrar o acercarles algo que seguramente no se ve nunca de hecho es lo que yo les decía cuando yo veía Fórmula 1 vos tenías que verlo en un solo canal y no te mostraba nada de esto no te mostraba detrás de escena no había nada de esto y bueno hoy creo que esta posibilidad que nos da YouTube y que nos dan las redes sociales nos puede acercar un poquito más compartirlo con ustedes para mí es lo mejor para mí es lo más épico así que nada amigos gracias por estar siempre del otro lado gracias a Spian y a Starplash por también mandarnos sin ellos tampoco sería posible generación F a mi equipo no quiero dejar de agradecerle a nadie así que sigan disfrutando porque lo que se viene amigos tenemos otra visita a Boxes a otra escudería lo que se viene hay algo que se viene que no sé cómo pudimos conseguir pudimos conseguir algo que es único algo que no va a tener ningún tipo de sentido ya haber dado la vuelta a la pista me parece que es impresionante pero que se viene no tiene ningún sentido próximos vlogs vayan siguiendo los porque vienen con CEP